Tiempo al tiempo tengo que esperar Es la idea y suele condenar Tu mirada vuelve a penetrar Mis pupilas lejanas A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Veo tu sombra contra la pared ¿De dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? ¿De dónde vienes a buscar? Tu venganza me alcanza A ver si todo acaba aquí Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Sé que ya de todo se ha dicho Que mi andar ya no es igual Que mis penas son tu condena Que mis ojos son la frialdad Y sé que has dado justo en mi pecho Munición, voluntad Y déjame salir de este encierro No soy tu chica ni tu verdad Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Uh, no me dejes morir así Uh, no me dejes caer en la trampa Muy bueno, muy bueno Una versión muy acústica Muy acústica Muy linda, muy linda versión Muy choreada No, no, pero tiene el sello de ustedes Las dos voces y todo ahí Sí, puede ser, puede ser Sí, sí, o sea, la hicieron propia de ustedes No creo que haya sido un robo esto Bueno, gracias Muy linda Les voy a contar algo Una infinidad Me pasa algo muy loco Porque nosotros Nosotros Astranquen Así En algún